Tu vida al alcance de mis enemigos ¿Qué le tatuaste? ¿Qué frase es? ¿Te acordás? Ahí Mariano cayó un día a la fundación de visita y nos pusimos a charlar, estábamos dos solos, nos pusimos a charlar y me cometió el error de preguntarme cómo era el tema de los tatuajes y le dije, bueno, mirá, estas son las máquinas, mirá, sentate No, porque yo siempre tuve una idea de una frase y se trató de una frase de... ¿El evangelio? Sí, sí, como es la frase, en Cristo, no me acuerdo cómo era No, no la llevo, no la llevo, no me acuerdo y le armé la máquina y todo, le hice el diseño, se lo puse en la espada le digo, esto es así, lo afeiteé un poco y le empecé a dar y cuando menos se dio cuenta estaba tatuado pero bueno, eso lo quería hacer también un poco y tenía un poco de miedo por los prejuicios y demás, viste pero bueno, le gustó y creo que no se hizo más nada porque de ahí después tomó una repercusión terrible y bueno, la gente lo... Pero tenés una gran relación con Mariano Sí, Mariano es muy buena persona Tiene muchísimos puntos en común, son personas que han decidido en un momento de su vida darle el gran tiempo de sus vidas propias a terceros Mariano lo hace por su cuenta o lo hace por la tuya Sí, sí, tiene su forma de laburar, yo tengo la mía pero sí, hacemos más o menos, hacemos acción social y trabajamos para tratar de mejorar un poquito la calidad de vida de la gente más vulnerable A ver, voy viendo algunas cosas tuyas Primero me gustó tu feed porque, bueno, dice Presidente de la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa Presidente del Centro Vecinal de Los Naranjos ¿Sos presidente del Centro Vecinal todavía? Sí, 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 la gestión nueva, no llevamos un año todavía Comisión Directiva del Club Barrio Parque Soñador y Hacedor Soñador y Hacedor es algo que incorporaste a tu vida en un momento en particular de tu vida Sí, sí, en realidad sobraron unos caracteres para poner ahí Bueno, es lo que me entró Pero, sí, sí, hace poco le estoy dando como un sentido a la vida, a mi vida Tengo 42 años, ¿no? Hace poco, en relación a que hace 42 años que estoy viviendo en este mundo Hace 6 años que vengo haciendo, o dándole un sentido a mi vida O tratando de hacer bien lo que alguna vez hice mal Los otros días, el Vichy Brizuela, ¿sabés quién es el Vichy? Sí, sí El Vichy me dice que él, que es cardiólogo, había corroborado científicamente Que ayudar hace bien y hace bien a la salud ¿Te consta? Es contradictorio porque en realidad Si bien hace bien ayudar, sentir que alguien hizo algo por alguien que por ahí no tiene los recursos O no puede Y uno usando sus recursos, su poder humano De poder gestionar y demás Pudiste conseguir algo para alguien más vulnerable Desde ese lado, sí Cuando te empezás a involucrar mucho Cuando tu vida ya gira alrededor de esto Cuando los frentes se abren Y ya no sabés Qué te va a pasar al otro día Porque te levantás O con qué te vas a encontrar Ahí Ya no sé si es tan saludable ¿Por qué? ¿Te empezaste a encontrar realidades que te chocan mucho? Y si no te choca, lo que pasa Ayer, mira No sé, recién te mostré fuera de cámara una publicación Que hicimos Ayer estuvimos Nosotros llevamos, como te decía, muchos frentes Entre los frentes que ayudamos Asistimos a muchas escuelitas de fútbol Copas de leche, comedores Porque tenemos la suerte de conseguir muchas cosas Y ayer fuimos a Barrio Maldonado A asistir a una escuelita de fútbol Yo tengo una escuelita de fútbol Que es para niños amputados Y niños que tienen las dos piernitas Pero en nuestra escuelita de fútbol Enseñamos mucho los valores Todos somos iguales Todos jugamos con todo No importa si ganamos o perdemos Bueno Esa es la meta de la escuelita de fútbol Y salió en un programa de Córdoba De Córdoba Que una de estas escuelitas de Barrio Maldonado Necesitaba pelotas Porque no tenían más que una Y la gente empezó a mandarme mensaje Y a preguntarme Y a robarme para Para darte pelotas Para que yo No, no Para que yo vaya a ayudar a esa escuelita Claro Y bueno Saqué pelotas y conos De la escuelita mía Y se las llevaste Y se las llevarán Y cuando fuimos Estuvimos Entregamos las cosas Llegamos a la cocina Estuvimos un rato Compartimos un momento Con los chicos Estábamos juntos En un torneo De todos los pibitos que estaban ahí Había uno Que estaba Apoyado con un En un palo de escoba La pera Y no participaba de nada Simplemente observaba Y En un momento Cuando ya terminamos De entregar las pelotas Los conos Sacamos fotos Los chicos venían Nos saludaban Y demás Antes de irme Cuando nos estábamos yendo Pego la vuelta Me vuelvo Y le prelo miro Y me miro los ojos Y le pregunto ¿Por qué no está jugando? Y me dice Porque no hay división Para mí Y susurrando Al lado mío La profe me dice Él está en la calle Es adicto Tiene 15 años Y está solo Mientras me dice esto Imagínate en un grupo De 20, 30 chicos Los profes Las mamás Y él solito ahí Mirándome Lo primero que se me ocurrió Y me ocurrió decirle fue ¿Y por qué no jugás Con los más chicos? Cuando me escucho Lo que me dice ella Y me dice No sé Le digo Yo necesito que hagas algo Por nosotros Por la escuelita Y levantó la cabeza Del palo Y me miró Como diciendo yo Digo Necesito que Vos te hagas cargo De buscar Y de armar Tu equipo Tu división Y los traigas A jugar acá Y mientras eso pase Y si eso se forme Necesito que vos Te hagas cargo De los más chiquitos El profe Jonathan Te va a dar tareas Para que vos hagas Y los Los acompañes Los más chiquitos A A jugar Y a entrenar Y el Pibe 15 años Tiene Iván Se llama Se fue en lágrimas A ver Para que lo entendamos Juan Pablo Lo llenó De sentidos Lo que le faltaba Claramente A Iván Era Eran Eran sentidos Eran razones De por qué estar ahí Lo que le faltaba A Iván Para mí Era contenido en su vida Quizás sea una tontería Pero para mí Es un gran logro Pusiste Imagínense Cerrar las puertas De la fundación En las noches Y antes de retirarme Caminando Alzo la cabeza Y veo esa luz prendida Eso significa Que alguien está ahí Un niño con su madre Esto significa Que en la fundación Ya empezaste a albergar A gente Que no tiene donde estar Digamos Que son Si o si Están relacionados Con niños Que tengan algún tipo De enfermedad Cómo es la cosa Nosotros estamos Muy involucrados Hoy en día Con la fundación En el hospital De niños Desde hace mucho tiempo Pero hoy estamos Interviniendo En la sala oncológica Estamos pintando Junto a Mauricio Martínez Un gran artista La sala oncológica Con hadas Duendes Con unicornios Cosas que los chicos Eligen Mauricio saca magia De sus brazos Y pinta las paredes Estamos viendo Si podemos instalar Un cine Para que los chicos En el hospital infantil O en el de niños En el de niños En el infantil Donde me den espacio A donde me den cabida Ahí voy a estar Y estos niños Que se están quedando Y estos que se están quedando Son niños Que son del interior Que vienen a hacer Tratamientos ambulatorios Que inician Sus tratamientos ambulatorios Que no tienen Donde Donde quedarse Ambulatorios Que vienen Se hacen quimioterapia Y tienen que volver A sus pueblos Ahí tenemos Un chico El que está arriba Mateo De dos añitos Empezó su tratamiento De leucemia Es de Santiago del Estero Y bueno No tenían donde dormir Estaban durmiendo En el piso Le robaron A la tía de él Le robaron La reposera En el piso Un baño Con agua fría Y agua caliente ¿La fundación A donde funciona? En Barrio de Naranjo En la avenida Es una casa Que alquilan Que les prestan Alquilamos Una casa que alquilan Ahí Alquilamos Alquilamos Ahí Alquilamos El piso de abajo Son dos plantas El piso de abajo Tenemos instalada Una fábrica de pizzas Ahí trabajan Cuatro mujeres Mi mujer está a cargo De ese sector Y cuatro mujeres Que no tenían trabajo Son sostén de familia Están trabajando ahí Se venden pizzas Se fabrican Se frizan Se venden a otras instituciones Para recaudar fondos Y de ahí Se solventan los gastos De ellas Un pequeño sueldo Para cada una Arriba Eran todos los talleres De la fundación Saqué todos los talleres Y instalamos La casita de Patch Adams Y al fondo De la fundación Hay un departamento De dos dormitorios Que también Lo hemos alquilado Y donde Hoy tenemos dos familias Está Franquito Que son de La Paz Departamento Marcos Juárez Creo Y está Kiarita Que es de tránsito Con el papel La mamá Franquito Ahora está aislado Porque tuvo Un trasplante de médula Hace poquito Está ahí Qué tremendo Es un laburazo El que hace Hago un pequeño consejo Dale Y la seguimos Avanzamos con esto Y encontré La cuadrilla De la fundación Armamos un equipo De profesionales Con oficios Que por la situación Propia que transita El país Están sin trabajo Hoy gracias a Dios Tres de ellos Están trabajando En una obra Esto de las cuadrillas Vino a reemplazar A los talleres Claro Al sacar nosotros Los talleres de arriba Con el tiempo Yo me di cuenta Que capacitábamos Mucha gente Le dábamos un título Por ahí no oficial Porque era un título De la fundación Un certificado de la fundación Firmado por mí Que soy presidente El sello de la fundación Y el profe Que como que habían Empezado y terminado Un taller Y Pero nos chocábamos Que consumían un taller Consumían otro Consumían otro Y no encontraban La brecha Para conseguir laburo Entonces Cuando Decidí Sacar los talleres Y albergar A los niños Oncológicos Que siento por ahí Que es como más Decidí Directamente armar Como una bolsa De trabajo Una cuadrilla Desde la fundación Y Y Y Y publicar A gente Gente que tiene La capacidad Tenemos un durlero Que tiene 15 años De experiencia Un herrero Que tiene 25 años De experiencia Tenemos pintores Albañiles Colocadores de piso De madera Tenemos Electricistas Gente que tiene Mucha experiencia Que por la propia situación Del país No tienen trabajo Y nosotros Hemos armado Vamos Y con los presupuestos El laburante Pasa la mano de obra Y nosotros De ahí Observemos Un porcentaje Para la fundación Para la fundación Y creamos Una linda cuadrilla De trabajo Por lo menos Conseguimos trabajo Está muy bien Está muy bien A ver Voy por acá Recién se va a pasar Franquito con su mamá Él es el que hablabas recién Él es Franquito Él está transplantado Y está ahí en la fundación En la cabecita del fondo El hermano de él Fue el donante de médula 100% compatible Y el día del niño Esa foto Antes del día del niño Pero el día del niño A la noche En una de las sillas de ruedas De la fundación Con la mamá Y el hermano Se fueron hasta el Dino A jugar a los jueguitos Y bueno Está vivo ¿Esos son tus hijos? Esos son mis hijos Sí Feliz día del niño Para todos ¿Cuatro tenés? Cuatro hijos Tengo Valentín El más grande Que está a la derecha De 16 años Martina tiene 15 Cumplió hace poquito Santino De 12 Y Benjamín de 10 Valentín De 16 Hace 6 años atrás En su cuadernito A él le gusta mucho Lo que es el arte Dibujar Pintar Haces cosas maravillosas Está a cargo De la biblioteca De la biblioteca De la fundación Y de armar La sala de juegos De la casita de Pachada Y armó En la biblioteca Unas lámparas Con hojas A4 Es espectacular Y cuando tenía De toda la vida Le gustó hacer arte Y cuando era chico Tenía un cuadernito Donde él escribía Todas sus cosas Dibujaba Y bueno Yo soy adicto A la cocaína ¿Sos o eras? Hace 6 años Que no consumo Pero yo me considero Que fui, soy Y voy a ser adicto De toda la vida ¿Por qué decís eso? Porque a mí me encantaba Consumir drogas Nosotros los adictos Consumimos drogas Hoy en día Yo no consumo Porque no quiero No porque no tenga ganas ¿Me entendés? Elijo todos los días No consume Quizás hoy No tengo tantas ganas O no me lleva La cabeza Tanto tiempo A pensar en eso Y no consumo Porque he logrado En 6 años Lo que no hice En 36 de mi vida Elijo la vida Elijo Mis hijos Elijo mi familia La droga Es 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 una mierda O sea La droga Te hace creer Que vos podés Conseguir cosas Que por tu propio medio No lo podés conseguir Y te lleva Te saca de realidades Te saca de la realidad Y te vende Te vende Una novia Que no existe ¿Me entendés? Yo Siempre digo que A ver Yo dejé el tabaco Hace un año Dejé de fumar No podía dejar de fumar Cuando yo me dejé De las drogas Que me dejé Por una frase Que Valentín puso En su cuadernito Él puso Odio a mi papá ¿Odio a mi papá? Sí, él escribió En un cuadernito Odio a mi papá Yo había consumido drogas Todo el día Y no podía dormirme ¿Viste? Entonces entré A la habitación de ellos Saqué ese cuadernito Que sabía Que él tenía Abajo de la almohada Lo empecé a leer Y en un cuadro En una parte puso Gente que amo Toda la familia Gente que odio Y me puso a mí Y él puso Odio a mi papá Yo ni siquiera Falte a mi casa Nunca Siempre yo Ni una noche Siempre les he dado Lo que Lo material Pero nunca le No sé ni cuándo Empezó a andar En bicicleta No sé quién le enseñó ¿Me entendés? Si yo estaba Pero no estaba Y en ese momento ¿Vos estabas bajo Efectos estupefacientes? Sí, yo había consumido drogas Todo el día Y en ese momento Me hizo el famoso click Y decidí alejarme De las drogas Y empezar a hacer algo Para que mis hijos Cambien el concepto ese De odio a mi papá Porque quiero ser Como mi papá Yo era de la barra De Belgrano Conocía a mucha gente Se acercaba a Navidad Porque era octubre Del 2013 Soy tatuador Y decidí cambiar Un tatuaje Por el logo de Belgrano A los hinchas de Belgrano Por un juguete Y eso llevó a lo norte Para que mis hijos Vieran que yo Así empezaste Así empezó la campaña Que ahí se terminó O sea Imagínate El 13 ¿Cuándo fue? El 13 de octubre Del 2013 Yo dejo las drogas Me alejo de las drogas El 13 de diciembre Cuando fueron los saqueos En Córdoba Me entraron al local Me robaron todo Desde los juguetes Hasta la ropa Las máquinas de tatuar La ilusión El sueño El futuro de mis hijos Todo Pero como yo estaba Tan mentalizado En querer cambiar En querer recuperar El amor de mis hijos De mi familia De salir adelante Y de alejarme Del mundo Ese que me había Tenido tantos años preso Decidí continuar Y seguir con la campaña El 5 de diciembre Dos días después De los saqueos A mi vieja Le diagnostican cáncer de pulmón Por el cigarrillo Y un mes después Muere Con 53 años Cuando mi vieja muere Yo tenía un juego Con ella De chiquito Perdón ¿Esa es tu madre? Esa es mi mamá Esa Ese Retrato Me lo hizo Mauricio Martínez Con una foto Que me había quedado De mi vieja Me dice Pasame una foto De tu vieja Y a los 3 o 4 días Me pasó eso Mauricio es muy buena persona Tenías un juego Con tu mamá Con esta mujer Teníamos un juego De chico Ella siempre nos encubrió A mí y a todos mis amigos Ella era la que nos hacía Los asados Cuando nos juntábamos En las horas previas En mi casa De mi vieja Me dio unos 50 Y yo soy así Desde que tengo 12 años Ella era la que nos encubría Lo que nos hacía La gamba Lo que nos prestaba plata Si nos faltaba Y yo tenía un juego con ella De que ella trabajaba En DASPU Una obra social De la universidad Y tenía cosas lindas Siempre Siempre bien vestida Rubia Con sus joyas de plata Y yo era un desastre Yo ni laburaba No hacía nada Yo vivía de noche Y siempre iba Y le hurgaba la cartera Cuando venía de laburar Porque siempre tenía cosas lindas Agendas La pincera Encendedores Entonces yo le hurgaba La cartera Le sacaba las cosas Ella venía de atrás Y me decía Juan Pablo Salía ahí Se me colgaba La tiraba al piso Jugábamos Nos peleábamos Y después me la terminaba dando las cosas ¿Viste? Me las terminaba regalando Porque siempre fui como el más consentido Somos tres hermanos Pero siempre fui como el más consentido Y cuando se murió Se murió en la clínica Se murió en las manos mías De mis hermanos también Como un pescado fuera del agua Tratando de respirar durante 40 minutos Se nos miró a los tres así Se le caían las lágrimas Trataba de respirar Para seguir viviendo un poquito más Cerró los ojos y se fue Nos soltó las manos Y lo primero que yo hice Fue ir a la cartera de ella A abrir su cartera Y cuando abro la cartera Adentro tenía un montón de recortes De diarios y de notas Que me habían hecho a mí En este tiempo Que yo había empezado a hacer La campaña solidaria Y una de las enfermeras Que estaba ahí Me dice ¿Vos sos Juan Pablo? Me dice Sí le digo Me dice Tu mamá me dice Cada vez que vos salías en una nota Nos llamaba por el botoncito rojo Nos hacía venir Cortarle la nota Ponerle cinta Guardarla en la cartera Ella se murió Muy orgullosa de vos me dice Te mata Bóximamente Me marco Me marco Yo creo en Dios Creo que hay una vida después de esta vida Y cuando estoy muy cansado De esto que hago Cuando estoy Cuando me siento solo El peso de la carga social es tremenda Cuando no tenés herramienta Cuando no tenés estructura Cuando tenés que Cuando tenés ganas de bajar los brazos Siempre Aparece algo Que menos levanta Y eso yo creo que es obra de vivir Yo creo que ella está Cada paso que hagamos Es fuertísimo Tenés una historia Realmente Es tremenda Es lindo Yo creo que Todos tenemos un Que Dios Marca el destino de cada uno Pero cada uno de nosotros Hace su futuro Cómo llegamos a ese destino Siempre hay dos caminos En todo aspecto En toda situación Siempre está el camino fácil Está el camino difícil Está en nosotros Que somos las creaciones Más defectuosas de Dios El ser humano En qué elegir Si el fácil o el difícil Normalmente el difícil Siempre es el mejor El más fácil Yo elegí ser adicto Toda mi vida Yo me considero adicto Yo voy a morir siendo adicto Por más que yo no consuma drogas Porque Esa adicción A mí me encantaba Más allá de las consecuencias Que eso traía Hoy elijo Todo el día de mi vida No consumir Y de seguir adelante Y de Y de pensar en mi vieja Y de pensar en mis hijos Y en cada niño Como que se me cruza En la vida En estos chicos Que tienen cáncer A mí me dicen Que yo estaba enfermo Yo elegía Todos los días de mi vida Consumir mi droga Eso no es una enfermedad Eso es una elección Que esa elección Esa mala elección Te lleve A un montón De situaciones Que te podés llevar A la muerte Y es otra cosa Que eso crea Una dependencia Y esa dependencia Crea todo el tiempo Que la droga Eso es otra cosa Pero enfermo Yo no Enfermo están En esos pibes Que están en los pibes ¿Puedo decir que cualquier persona Puede salirse de las drogas? Si yo salí Sí ¿Por qué no? Podemos alejarnos Yo creo que Yo siempre digo A ver No digo que esto Que yo esté diciendo Sea así Es lo que yo pienso Desde mi experiencia Así como El estado de ánimo Es uno de los mejores Medicamentos Para un enfermo de cáncer Creo que la voluntad Es el mejor medicamento Para un adicto a las drogas Nosotros Como te dije recién Somos los Los seres Más defectuosos De la creación de Dios Considero que somos así Que somos nosotros Como seres humanos Tenemos pobres en el mundo Porque nosotros los creamos El ser humano Crea la pobreza No existía la pobreza Y solamente El ser humano Puede terminar con la pobreza No puedo ver niños Comiendo No puede haber niños Comiendo de la basura Vamos a una pausa Corte muy, muy chiquitito Y ya venimos Con Juan Pablo Estalgeo Estalgeo Tu vida Al alcance De mis dedos Muy bien señoras y señores Nos quedan unos minutos Con Juan Pablo Rodríguez De un tatuaje Por una sonrisa Voy a pasar rápido Tres cositas que me quedaron Que tengo ganas de charlarlas Esta que me llamó Mucho la atención Recorridos nocturnos Caliente un corazón frío Un corazón sin hogar Sumate a cocinar Y a repartir un guiso caliente Y frazadas a los sin techo Digo Esto para quien esté mirando Del otro lado Incluso para mí Para los que estamos en el estudio Que por ahí Creemos que si no perteneces A una fundación No hay manera Aunque sea de poner un granito De acercarte A ver un poco Otras realidades Porque yo creo que Hasta que no la ves No la entendés Ustedes convocan así Yo quien esté del otro lado ¿Se puede sumar A esta iniciativa? Si claro Si Todos se pueden sumar A ayudar ¿Cómo es la historia? Nada ¿Te contactamos? Era hacer un guiso A la plaza El otro día hicimos choripán Llevamos dos chulengos Compramos uno Compramos un chulengo Viste eso de hierro Valen como 5 lucas Bueno Este que compramos nosotros Dos lucas valía Porque está hecho Con rezagos de hierro Estaba en una ferretería Pero valía dos lucas Porque está hecho con rezagos Y bueno Pero los choris hicieron igual Llevamos dos chulengos Llevamos gente Hay un grupo de 120 voluntarios Para este Para esta acción Que se sumaron Es buena gente 120 Un lindo número Es un lindo número No van siempre los 120 Pero si Somos entre 30 y 50 personas Siempre En cada vez que vamos a cocinar Que son Y llevamos toda la logística Llevamos La cocina El horno Llevamos todo Y cocinamos en la plaza Junto con la gente Porque ir a darles Un plato de comida Es totalmente secundario Lo que yo Intento siempre Es involucrarnos Con la gente Ver qué es lo que le pasa ¿Por qué están durmiendo En la calle? Nosotros Nosotros los seres humanos Somos personas que Vamos caminando Y si vemos un pibe Tirado en el piso Hacemos dos pasos El costo Porque no nos contagie De algo En vez de volvernos Y preguntarle Qué es lo que le pasa Pero no está mal Nosotros A ver Yo veo esto hoy Hoy Que estoy todo el tiempo Con esto Y que Y que mi vida Gira alrededor de esto Y ya No voy a cambiarlo Porque Me gusta esto Amo hacer esto Y creo que es Mi misión en la vida Pero nosotros El trajín de la gente La revolución Las redes sociales Los teléfonos Hacen que no veamos Más de esto Este es nuestro mundo Y cada vez menos Y cada vez Vemos menos Porque estamos Cada vez más así Es cada vez menos Nosotros antes Cuando éramos pibes Los días Tenían 24 horas Y vivíamos 24 horas Hoy en día Esto nos saca 8, 9 horas Sí De hecho creo que Bueno no sé Por ahí Por ahí leí que Te enojaba un poco El tema de los celulares Como la gente Se perdía por ahí Pero a ver Quiero pasar por acá Hablando de conectarse José Palazzo Celebro tu amistad Ponés cada segundo Porque es de tu generosidad Tu humildad Y de tu noble corazón ¿José es un amigo tuyo? ¿Eh? Sí Sí Otro luchador Un tipo que la luchó mucho Para salir de De sus adicciones Alguien que lo cuenta también Que lo hace público ¿Por qué te emociona Cuando te lo nombró? Porque José José entendió De qué se trata esto Nosotros estamos muy solos En la fundación Logurando día a día Y mucha gente Que se acerca A querer ayudar Se piensa Que yo soy Un pastor Con sotana Y oveja Y sandalia De yute Que anda por la vida Y no es así Yo tengo Una familia Mi hijo Va a un colegio Privado Mantener abiertas Las puertas De la fundación Sale muy caro Gracias a Dios Este año Hemos tenido ayuda Del ministerio De desarrollo Que nos da una mano Pero José Ayuda a la fundación No a mí Y eso es lo que La gente tiene que entender Que se acerca Yo no soy pobre Yo simplemente Trato de hacer Lo que todos Deberíamos hacer Por el que menos tiene Y me lo cargo Al hombro Porque me encanta Hacerlo Es mi vocación Es mi pasión Hacer esto Y José Lo entendió Y cada viaje Que hacemos al norte José pone su camión Y cada Ves que necesitamos algo Me está todo el tiempo Preguntando Che Juan Y yo con José Cuando hablo con el deporte No hablo Che El productor De No Che ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo estás? Che Juancito ¿Cómo andás? Vení buscate unas zapatillas Que me quedaron Y esa foto Fue en Roma Sí, sí Fue en una gran papa Fue en una gran papa Y José Es una gran persona Y su familia Es una gran persona Conozco a las hijas Conozco a sus papás Que es una excelente Excelente persona Y creo que Creo que es un Es un tipo austero Realmente José Creo que es un tipo austero Una vez en Roma Le pregunté Comiendo En uno de los mejores Restaurantes de Roma Le pregunté Creo que venía Paul McCartney En esos días Nos fuimos 10 días a Roma Le digo ¿Qué carajo hacías acá? Comiendo los dos Y estaba el padre también Le digo ¿Qué carajo hacías acá? José Le digo ¿Por qué me dice Estamos comiendo En un restaurante de la puta? Madrena ¿Por qué? Le digo ¿Pero qué hacías acá Con la cantidad de cosas Que tenés? ¿Qué hacías acá sentado? Porque yo disfruto con esto Yo no tengo autos lujosos Yo no tengo ropa lujosa Yo disfruto Estar con mis amigos Y hoy estoy disfrutando Con vos Me dice Y José Yo lo adoro Sí Haceme una foto Antes de que te vayas Seguro Foto por el Instagram Señores Con Juan Pablo Juan P Ahí Ahí estamos ¿Cómo es tu Instagram Juan Pablo? Así te arrobo por acá Un tatuaje Por unos sonrisos Directamente Un tatuaje Acá estás ¿Algún color favorito No tenés? Bueno El celeste No Sí Todos los hinches De ver que no tienen El celeste Como un color favorito Juan P Gracias De verdad que muchas gracias Gracias a vos Felicitaciones Porque No es la primera vez Que me entrevistás Y siempre Ustedes que tienen Este poder Tan grande Hoy en día Que es los medios Utilizar espacios Aunque sea Porque tampoco Podemos cargar De problema Utilizar estos espacios Para poder difundir Los trabajos que hacemos Las asociaciones civiles Los merenderos Las propias leches Las fundaciones Está bueno Así que De nada A disposición Maestro Gracias Juan Pablo Rodríguez Señores Sean felices Riense Y viva la vida Con una alegría Que no cuesta Absolutamente nada Hasta la próxima Chao Juan P Destaqueo Aunque lo ocultes Solo veo